Se acerca una nueva Navidad con Jesús. Este jueves 24 de noviembre nos encontraremos en la Catedral de Montevideo para disfrutar del concierto Navidad para la Paz. Un espectáculo que pone en escena a 20 músicos y 80 coreutas, dirigidos por el maestro Martin Bergengruen. Recuérdalo este jueves 24 de noviembre a las 19 horas en la Catedral Metropolitana. No te lo pierdas. Navidad con Jesús. Celebremos la vida.